Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy estamos de examen final y es que desde GrandePremio hemos elaborado un ranking con los 20 pilotos de la parrilla de la temporada 2022 en el cual les hemos puesto nota después de ver todas sus actuaciones, todos sus resultados y un poco teniendo en cuenta coches, rendimientos y todos los factores que han determinado sus resultados esta temporada así pues en este vídeo hoy vamos a repasar cuál ha sido nuestro top 5 de mejores pilotos de la temporada 2022 y el top 5 de los peores os animamos también a pasar por nuestra página web en la cual vais a encontrar cuál es el ranking completo, todas las notas, tanto las medias como las que ha puesto cada periodista y un poco el resumen de cada piloto y sus actuaciones a lo largo de esta temporada y empezando como hemos dicho con este vídeo el top 5 de peores pilotos de esta temporada vamos con la que ha sido nuestra posición número 16 que la ocupa Pierre Gasly con un 4,3 de media ha sido nuestro primer suspendido después de ver un piloto francés pues bastante discreto sin esa postura de jefe de filas que sí que ejerció años atrás y con resultados bastante irregulares con muchas carreras sin poder ni siquiera llegar a puntuar y logrando pues sin duda una puntuación mucho más lejos de lo que pudo lograr años atrás sí que es cierto que el coche tuvo un peso determinante en sus actuaciones pero también anímicamente y viendo que la oportunidad en Red Bull parecía que no llegaba con una renovación temprana de Checo Pérez los ánimos de Bege Gasly también afectaron en esta temporada y por ello se lleva este 4,3 de media del equipo de grande premio en la posición décimo séptima encontramos un empate con un 4,1 de nota tanto para Yuki Sonoda como para Mick Schumacher seguramente dos pilotos de los cuales todo el mundo esperaba mucho más y que sin duda han decepcionado un poco por sus especialmente actuaciones irregulares y es que sí que es cierto que ambos han hecho algún que otro destello de su talento porque creo que todos podemos llegar a la conclusión que ambos pilotos tienen un buen talento y que merecen este lugar en la Fórmula 1 pero sin duda la adaptación está costando mucho estos pilotos creo que son dos casos bastante parecidos y que no se ha podido ver del todo lo que pueden llegar a demostrar Yuki Sonoda hizo una gran carrera en Imola en la que igual pues parecía que podíamos ver al piloto japonés poco renacer en esta temporada de 2022 pero con un coche que tampoco ayudó mucho las actuaciones fueron a menos los resultados fueron muy regulares cometió ciertos errores que acabaron costando caro y que sin duda por ello se lleva este suspendido mismo caso para Mick Schumacher que además pesó bastante los accidentes que fue teniendo a lo largo de la temporada tuvo un gran destello de rendimiento y unas grandes actuaciones tanto en Canadá como en Silverstone como en Austria pero después no volvimos a ver nada más de él, no volvió a puntuar más allá de dos carreras en toda la temporada y se vio claramente superado por su compañero Kevin Minosena En décimo novena posición y penúltima nos encontramos a Nicolás Latifi con un 3 el piloto de Williams no nos ha demostrado prácticamente nada hemos vuelto a ver una temporada en la que los resultados fueron permanentemente por debajo de lo que se puede esperar para un piloto de Fórmula 1 regularmente por detrás de su compañero de equipo Alex Albon y sin duda sin poder mostrar que realmente merece este lugar en la Fórmula 1 igual que otros pilotos se pueden equivocar o pueden tener un rendimiento más o menos irregular el hecho de tener unas actuaciones permanentemente por debajo de las que se podría esperar de cualquier piloto en la parrilla hacen que se lleve un 3 de media en un año en el que sin duda solo lo vimos destacarse en una sola carrera la que logró dos puntos y más allá de eso no pudimos ver nada más y por último el peor piloto de la temporada según un grande premio es Daniel Ricardo el piloto de McLaren decepcionó y mucho por ello seguramente le costó ese lugar en McLaren y estaba fuera de la parrilla en 2023 se lleva un 2,5 de media de nuestras notas en el ranking y sin duda pues una temporada bastante decepcionante también resultados muy regulares permanentemente también por detrás de su compañero Lando Norris que le sacó muchos puntos a lo largo de toda la temporada prácticamente más del doble no lo vimos con ese talento, con esas ganas, con ese rendimiento tan bueno que ha tenido años atrás y que realmente sorprende y mucho que un piloto de la talla de Daniel Ricciardo no pueda a lo largo de toda una temporada entera adaptarse al coche y volver a demostrar todo ese gran pilotaje que nos ha demostrado en muchas otras ocasiones y por ello se lleva la peor nota de nuestro ranking y ahora dándole la vuelta a este ranking de grande premio nos vamos a cuáles han sido los 5 mejores pilotos de la temporada 2022 y empezando por la quinta posición tenemos un empate y es que con un 8 de media nos encontramos con Esteban Ocourt y Charles Leclerc dos casos un tanto pues diferentes ¿no? en el caso del piloto francés nos hemos encontrado una temporada pues que ha sido muy buena llevando un alpin que ha podido pues sumar grandes actuaciones como la cuarta posición en Japón y otras quintas posiciones que logró a lo largo de toda la temporada pero sí que se vio como el rendimiento seguramente un poco inferior al de su compañero de equipo Fernando Alonso y en el que también pesó mucho algunas actuaciones un poco polémicas por así decirlo en el cual el trabajo en equipo incumpliendo órdenes de equipo incluso y forzando a Alonso en defensas muy al límite llegaron a perjudicar a su equipo y por ello un papel un poco de inmadurez que ahora tendrá que realmente aprender de ello porque ejercerá de jefe de filas después de la marcha de Alonso del equipo caso contrario Charles Leclerc empezó el año muy fuerte parecía imbatible y sin duda un gran candidato al título finalmente acabó consiguiendo un subcampeonato a última hora en la última carrera pero sí que es cierto que el tramo intermedio de la temporada vimos un Leclerc bastante más flojo vimos seguramente fruto de toda esa presión que llevaba encima de ver como el campeonato se le escapaba a partir de muchos errores de estrategia de Ferrari muchos errores en la toma de decisiones muchas averías mecánicas todos factores externos alejados de él y que sin duda acabaron teniendo un papel fundamental también en la parte psicológica del piloto que de repente se empezó a ver también superado por Carlos Sainz sin lograr cerrar grandes actuaciones y que sin duda pues acabaron infravalorando un poco el gran trabajo que sí que hizo tanto al principio de la temporada como en la parte final entrando ya en el top 3 de mejores pilotos de la temporada nos encontramos otro empate técnico con un 8,3 de media con Fernando Alonso y Lando Norris dos pilotos de la tabla media que se han destacado y mucho a lo largo de toda la temporada dos rendimientos muy buenos en caso de Norris con un coche seguramente un tanto inferior logró llevarlo al límite y llegó a sumar incluso el podio en Imola y sin duda hizo un papel más que bueno que permitió a McLaren incluso soñar con arrebatar la cuarta posición al pin y que sin duda al final se acabó escapando por esos pequeños detalles y también sin el apoyo de un Daniel Ricciardo que estuvo muy por debajo de sus expectativas en el caso de Alonso muy perjudicado por las averías mecánicas de su alpin sí que se vio como el piloto asturiano pese a sus 41 años estuvo a la altura de los mejores un rendimiento permanentemente alto a lo largo de todo el año y que le permitió incluso soñar con cosas mágicas en algunos momentos del año como las clasificaciones de Canadá y Bélgica en las que se acercó incluso a luchar por la pole en segunda posición nos encontramos con George Russell con un 9 de media el piloto de Mercedes sorprendió a todos por sus grandes actuaciones por tener una regularidad y una madurez impropia seguramente de un piloto de su edad de un piloto que empezaba su primera temporada en un equipo puntero y que sin duda llevó a Mercedes a luchar por cosas importantes mientras Hamilton sí que se vio un tanto desconcentrado un tanto desorientado al inicio de la temporada Russell desde el primer momento estuvo luchando por podios quedando dentro del top 5 en más de 15 carreras a lo largo de todo el año y sin duda mostrando como un piloto joven con talento puede llegar a un equipo campeón incluso colgándoselo a la espalda y hacer las mejores actuaciones en solitario y finalmente en el top 1 de nuestro ranking que podéis, como he dicho acceder en nuestra página web tenemos, como no a Max Verstappen el piloto de Red Bull fue campeón por todo lo alto llegó a lograr hasta 15 victorias a lo largo de todo el año sí que vimos ciertos momentos en los que no estuvo a lo mejor a su mejor nivel como recordar la carrera de Singapur o ese error absurdo que casi le cuesta la victoria en Hungría pero a nivel general Verstappen fue imbatible se dominó con mano de hierro toda la temporada acabó ganando con mucha antecedencia y realmente se merece el 10 que le hemos colocado en grande premio y que sin duda hace un poco balance de todo el gran año que ha podido lograr de la mano de Red Bull y gracias a tener también el mejor coche de la parrilla y a vosotros ¿cuál es vuestro top 5 de mejores y peores pilotos de esta temporada 2022? ¿estáis de acuerdo con el nuestro? ¿cambiaríais alguna cosa? podéis dejarlo en los comentarios y os leeremos ¡un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!